Estamos en el barrio Inocencio Vega y justamente estamos con la garrafa social y bueno, estamos con su referente, con Nora, bueno, Norma, perdón Norma, presentame a tus compañeros y de qué se trata estar aquí en el barrio Inocencio Vega, que es un barrio muy lindo y de pronto ha llegado la garrafa social para todos. Buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, Gloria Estrella González y don Sergio Alcaraz. Lo conocemos. Compañeros, sí, estamos acá desde las 11 de la mañana inscribiendo para la garrafa social, esto es un programa del Ministerio de la Nación, y bueno, es la garrafa social que estamos anotando solamente con el documento, con el DNI, y esto va a venir dentro de 60 días, descontado, en la, o sea, el subsidio, y qué más, también... Estuvo vendiendo. Ajá, también. Estuvieron vendiendo, ya vendió todo el camión, así que ya se retiró, por eso no lo ven. Claro. Y bueno, estuvieron varios vecinos de la tarifa, del gas natural, también se acercaron, y bueno, seguimos colaborando con todos los chicos de acá, de la campo. Bueno, ¿cómo pueden hacer para anotarse y de esa manera ya recibir el beneficio? Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros vamos a estar inscribiendo hasta las 15 horas, como decían los compañeros, el camión que vino ya se vendieron todas las garrafas, estamos recontentos, por eso realmente el trabajo que estamos haciendo desde nuestra organización, es un programa a nivel nacional, el programa Hogar, que lo vamos a seguir trayendo en otros momentos, o de acá dos o tres meses, lo vamos a seguir trayendo a los barrios, para la gente vulnerable, también entran los que tienen gas de red. Pueden anotarse, acercarse hacia nosotros, acá que estamos hasta las 15. Y también nosotros tenemos una página web que es la Cámpora Villa Mercedes, donde también pueden hacer preguntas, los compañeros están, la compañera Norma, el compañero Mariano Peláez y la compañera Paola, están en RENAPER, también pueden acercarse para que ellos los asesoren sobre todos los programas que van bajando de nación. Perfecto. Norma, bueno, contame. Sí, yo quisiera agregar que mañana, jueves 9, vamos a estar en Justo de Ará, en la ciudad de Justo de Ará, el mismo horario de 11 de la mañana a 15, en la plaza Pringles. ¿Va a estar el camión ahí? Va a estar ahí el camión y además, bueno, vamos a estar anotando para la garrafa social en la plaza Pringles, en Córdoba y Corrientes, y el viernes en la ciudad de San Luis, en Soilo Concha y Rafael Cortés. ¿Cuánto es el descuento que se le hace a través de la garrafa social? El 20%, o sea, hace la garrafa social, está en 630 pesos, yo digo, bueno, seamos conscientes de lo que estamos pagando y los comerciantes que por favor no se aprovechen de la necesidad de la gente, se están vendiendo en 1400, 1500 las garrafas, bueno, nadie quiere pasar el frío, pero pongámonos en la mano, en el corazón y seamos empáticos y solidarios con el frío, no con el frío, con la gente que está sufriendo frío. ¿Hoy se quedan hasta las 15 horas? Hoy nos quedamos hasta las 15 horas, la verdad que la gente nos respondió hermoso, ayer hicimos, nos fuimos por todo el barrio a avisar que íbamos a estar acá, los medios nos han acompañado, eso agradecemos mucho porque la prensa ayuda a visibilizar todo esto, así que, que bueno, la gente se acercó, preguntó, también nosotros estamos viendo el tema de los DNI, si están en condiciones para circular, también para que se lleguen a las oficinas de ANSES, donde estamos, en Tucumán 579, para, pero bueno, para que si sale otro beneficio más, que estén los documentos en condiciones para poder aprovechar esto. Norma, repetime, ¿dónde van a estar mañana y pasado? Mañana vamos a estar en Justo de Ará, en la ciudad de Justo de Ará, Plaza Pringles, Córdoba y Corrientes, de 11 de la mañana a 15 horas, y el viernes, y el viernes en la ciudad de San Luis, Soylo Concha y Rafael Cortés. Muchísimas gracias chicos, gracias a ustedes, y nosotros seguimos buscando la información directamente desde exteriores.